Una vez hemos concluido la fase 6, pasaríamos de nuevo a la fase 1. Iniciaríamos un nuevo turno y comenzaríamos de nuevo. Eso lo seguiremos haciendo hasta que agotemos todas las cartas de evento o hija. Bien, una vez agotadas, cuando juguemos la última, terminaremos el turno y cuando acabe la fase 6, procedemos al recuento para ver qué especie ha ganado. Para ello, cada especie tomará su carta y paso a paso irá anotando todos los puntos que haya conseguido. En este caso, cada cazador le dará un punto a la especie cromañón, si tiene su alfa dispuesto le dará 3 puntos, cada anciano que tenga en su espacio le dará 2 puntos, cada hija le dará 3 puntos, cada hija le dará 1, cada trofeo, que ahora hablaremos de ellos, le dará 2 puntos, cada animal domesticado 4, cada invento 3 y cada vocabulario que tenga liberado en esta zona le dará 1 punto. Eso no siempre es igual, dependiendo de la sexualidad de la especie, esos puntos varían. Por eso es importante, vamos a ver luego por medio del evento del caos, que tenemos la posibilidad durante la partida de darle la vuelta a nuestra sexualidad, nuestra carta de sexualidad. De tal forma que en cualquier momento que suframos el caos, podremos hacerlo. Y a veces nos interesará, sobre todo porque se dará el caso de que consigamos más puntos con una posición de la carta que por otra. También lo que ocurrirá es que nos interesará, porque la sexualidad que nos ha tocado hay veces que nos limita. A veces nos dice, como en esta carta, que las habilidades de la hija solamente las podemos conseguir si esta está casada, y a veces es un impedimento porque nos paraliza bastante la jugada. Con lo cual nos interesará en algún momento dado, sufriendo, como digo, y vamos a ver el caos, darle la vuelta a la carta. Luego también, como he dicho, para conseguir establecer la mayor parte de puntos, porque al final va a ser la forma de ganar la partida. Al final, si una de las especies se quedara sin cazadores, se quedara vacío por culpa de las muertes que nos han causado los animales o los propios cazadores enfrentándonos, esta especie se la considera, en el juego, se la denomina especie Lázaro. Bien, ya no podrá hacer más, no va a poder evolucionar, pero sí que es verdad que podrá seguir haciendo la acción de intentar quedarse con hijas, colocando discos. En la fase de apuesta por hijas, en ese caso podrá pujar por ellas únicamente, lo demás tendrá problemas para poder evolucionar. Eso sí, si por lo que sea se ha quedado sin cazadores y tiene una carta de este tipo domesticada, sin el disco naranja en este caso, y la tiene madura, bien, pues evidentemente en la fase de domesticación de animales, en la fase 5, le dará dos hijos y podrá volver a utilizarlos más adelante. Como veis, abajo de algunas de ellas aparecen ciertos símbolos, ya hemos hablado de las cartas que se pueden domesticar, son estas que llevan la D en naranjita y llevan este color púrpura debajo, hay varias en los dos biomas, tanto en el sur como en el norte. Estas cartas son muy importantes porque cuando seamos tribales podremos bajarlas y domesticarlas. Al domesticarlas ya hemos visto que nos van a dar, cada una nos va a dar una serie de cosas. Esta concretamente nos va a decir en la fase 5, en la de domesticación de animales, que podemos liberar un disco naranja, un disco naranja de un anciano que tengamos comprometido. Bien, estas cartas para podernos las llevar a la mano, lo primero que tenemos que resolver es esto que viene aquí abajo. Cuando lancemos para conseguir los resultados, si obtenemos tres resultados iguales, 3-1, 3-2, 3-3, podemos tomarla a la mano. Para luego, más adelante, cuando seamos tribales, poderla bajar una vez por turno. Podremos bajar, como dijimos antes, en el turno del anciano domesticador, en el samán, y la bajaremos con un disco blanco. Como dice aquí, con un disco blanco. Bien, estas cartas en la mano se pueden tener siempre y cuando tengamos una carta por anciano. Si tenemos dos cartas y dos ancianos y por un evento perdemos un anciano, automáticamente nos tenemos que descartar de una de ellas. Solamente podemos tener una en la mano por anciano, nada más. También, aparte de las cartas de domesticación, tenemos las cartas de invento, que aparecían antes por aquí. Lo mismo, viene una I aquí abajo, las cartas son marrones. Y estas cartas igual, las podemos obtener cuando vayamos a cazar y saquemos tres resultados iguales. Aquí viene el símbolo de la mano, significará que nos la podemos llevar a la mano para más adelante, cuando seamos tribales y tengamos el anciano correspondiente, el trampero o el tallista evolucionado, o sea, sin un disco de bajo, este maduro, podemos utilizar esa habilidad, recordad, una vez por turno, para bajar el invento, lo bajaremos así, lo bajaremos o bien con un disco negro o con un disco blanco, si tenemos maduro el trampero o si tenemos maduro el tallista, y lo maduraremos más adelante. Una vez maduro, podremos utilizar la habilidad de la carta de invento. Son muy importantes, son potentes. Lo que vienen a hacer es, como en este caso, intentar superar ese número de dados para conseguir éxito. Quiere decir, en este caso, que cuando vayamos a caza mayor, con un tres conseguiremos también un éxito, conseguiremos un uno. Bien, y por último, nos quedan las cartas que nos van a dar puntos, que son las cartas que figuran como un trofeo debajo. Llevan el simbolito de las astas de Reno, y uno, dos puntitos, vale, esas cartas, va a pasar lo mismo. Nos las vamos a poder llevar, en este caso, no a la mano, en este caso nos las llevaremos a nuestra zona, siempre y cuando consigamos lo que hemos visto en las anteriores. En esta carta tendríamos que conseguir cuatro resultados iguales, en esta otra también, bueno, es una carta muy similar, y en alguna otra, como en esta, serían tres. Vale, hay algunas cartas que necesitan más resultados, pero también nos aportan más cantidad de puntos. Como veis, lleva un círculo y tono naranja con dos puntos negros. Significa que a la hora de puntuar, multiplicarán por dos los puntos que nos ofrezca nuestra carta de sexualidad. Y en este caso, multiplicará por uno. Estas cartas, cuando nos las llevemos, en vez de a la mano, las colocaremos en cualquier parte, en cualquier zona del juego, simbolizando que ya tenemos un trofeo, y nos la dejaremos para siempre. Esta carta no se va a perder nunca. Bien, importante, todas las cartas, ya hemos visto los tres tipos de cartas, las de domesticación, las de invento y las de trofeo, nos las vamos a llevar de la mesa. Todas menos una, las vamos a reponer. Si yo me llevo, porque he conseguido los tres éxitos iguales, esta carta a la mano, automáticamente repongo el hueco con otra. Y así sucesivamente. Cualquier carta de domesticación o cualquier carta de invento será repuesta por el mazo correspondiente. Pero, si me llevo una carta de trofeo, no la voy a reponer. Esto va a significar que hemos agotado el recurso, ¿vale? Hemos conseguido mucha caza, de hecho, no le damos el trofeo, simbolizando un poco que somos muy buenos a la hora de cazar a los osos, y llega un momento que los diezmamos y deja de haber ese tipo de animal, ¿no? Nosotros nos lo colocamos en nuestra zona de juego, y aquí se queda un hueco. Este hueco puede quedar aquí o puede quedar arriba. Y puede darse el caso que llegue un momento en el que los biomas se queden inutilizados. No haya, porque hay huecos, o bien porque, como vamos a ver en los eventos, haya partes que se han quedado congeladas. En el momento que ya no haya posibilidad de jugar, se terminará la partida. Paso a comentar los eventos que todavía no hemos visto. Aparece este evento que lleva una especie de iceberg con un más uno debajo. Esto representa que la glaciación, la era glacial, ha aumentado, y para ellos, cuando nos salga este símbolo, lo que haremos será coger del mazo de las cartas que habíamos desechado cuando preparamos la ardida de evento y añadir una de ellas encima del mazo. Eso va a provocar que la partida se alargue. El siguiente símbolo que aparece es este sol, una especie de cometa. Bien, ese es el símbolo del caos, es uno de los más importantes en la partida. Es el que va a hacer que ninguna de las especies se vaya demasiado. Es una especie de equilibrador de partida. En el momento que aparezca, lo que tenemos que hacer por especie es contabilizar la cantidad de ancianos, perdón, la cantidad de cazadores que tengamos y compararlo con la cantidad de discos libres que tengamos. Si tenemos, como en el caso, vamos a hacerlo en el caso de Neandertal, dos, cuatro, seis, ocho y nueve cazadores y tenemos dos, cuatro, seis, ocho discos libres, aquí sufriríamos caos. Tenemos más cazadores que discos. Viene a simbolizar como que tenemos mucha población pero poco conocimiento, con lo cual cuando ocurre un fenómeno extraño, la gente se asusta, se simbra el caos, se matan entre ellos o salen huyendo. Bien, ¿cómo lo resolvemos? El caos nos dice que tenemos que eliminar la mitad de los cazadores que tengamos sin asignar. Si tuviéramos cazadores cazados con hijas, estos no contabilizan para todo esto. Solamente los que tengamos los cazadores que están en esta zona, cazadores sin asignar. Bien, pues contamos y la mitad de ellos se irían a la fosa común. Si tenemos un anciano iniciador del fuego maduro, si el número es impar, redondearemos a la baja. Y si no tenemos ese anciano maduro, si el número es impar, redondearemos al alza, perderemos uno más. Además, nos dice el caos que tenemos que perder un anciano. Si tenemos tres, perderemos uno, si tenemos dos también y si tenemos uno, nos quedaremos sin ancianos. Eso solamente lo vamos a librar si igualmente tenemos el anciano iniciador del fuego maduro. Bien, además, si le damos la vuelta a esta carta, estaremos en la zona tribal. Y si tenemos el anciano del rango número uno maduro, también nos va a ayudar a que en el evento, en la fase uno, no nos cause ningún estrago. El caos, a pesar de que tengamos más cazadores que discos liberados, no nos va a afectar. Si nos ha afectado el caos, tenemos una decisión. Esa decisión es la de coger la carta de sexualidad y darle la vuelta por la otra parte. Nos va a servir para dos cosas. Primero, si como en el caso del Neandertal tenemos muchos discos comprometidos, con lo cual nos está haciendo que el caos nos afecte a menudo y no tengamos mucha disponibilidad de discos, tenemos la posibilidad de, una vez afectado el caos, girar la carta y si nos pide poner discos los ponemos. Y como en este caso no nos pide ninguno, recuperar todos los discos que teníamos en esa carta de sexualidad. Ahora, también, antes éramos recolectores y no colocábamos maridos en nuestras hijas, sí en la de los demás. Y en el momento que damos la vuelta a la sexualidad también todo eso va a variar. Ahora no tenemos discos comprometidos. Cambia también la puntuación, que eso nos va a venir bien porque va a haber momentos en los que nos interese tener, como dijimos antes, una diferencia de puntos en el otro lado de la carta, pero también tenemos que contar con que la habilidad o las condiciones de esta sexualidad van a ser distintas. En este caso, nos dice que para utilizar las habilidades de nuestras hijas, éstas tienen que estar casadas. Bien, bueno, pues nos interesará o no darle la vuelta, no es obligatorio. Otro de los eventos que no hemos visto es el de los símbolos con el ojo y una alita encima. Este símbolo viene a simbolizar que los cazadores que han sufrido el caos, los que no han muerto, van a viajar. Es el símbolo del cazador viajero. En el caso del neandertal, si hemos perdido este número de cubos, bien, pues en este caso, como vemos, reservamos dos de ellos. Los otros irían a la fosa común y significa que van a viajar. El neandertal, el jugador que maneja el neandertal, tiene la decisión de hacer que estos dos discos se vayan a otras especies. Por ejemplo, lo repartiríamos así, uno para el arcaico y otro para el cromañón. Estos cazadores son de la especie neandertal, pero a partir de ahora los arcaicos, o en este caso los cromañones, van a poder utilizarlos. Solamente los van a poder utilizar para ir a una partida de caza. Y en esa partida de caza jamás lo van a poder enviar solos. Siempre tendrá que ir acompañado, al menos, de otro cazador de esta especie. Para no confundirnos, por si en algún momento este manda a estos dos cazadores y el neandertal quiere enfrentarse a ellos, pues lo que haremos será colocar el cazador de la especie que domine a ese viajero encima, para no confundirnos.